Hola, buenas tardes Bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar un Volkswagen Crossfox La versión Highland Modelo año 2012 Un vehículo de segunda mano Muy completo Vamos a ver su paragolpes delantero No tiene una sola marquita El auto está muy original No tiene ningún golpe, no tiene ningún choque No tiene agullitos Ya vamos a ver su equipamiento La versión es con techo Podemos ver el techo solar eléctrico Las barras laterales Los giros incorporados en los espejos Sus cubiertas Podemos ver el dibujo No tiene más de 3.000 kilómetros Hace muy poquito tiempo le pusieron cubiertas nuevas Ya tiene hecho el cambio de correo de distribución Todos los mantenimientos Al igual que freno, embrague Funciona perfectamente Realmente es un vehículo Realmente es un vehículo que lo podemos recomendar Conocemos al titular Y conocemos como cuida los autos Tiro polarizados Ya vamos a poder ver también por dentro Que no tiene una sola marquita Una sola manchita El tapizado de tela Y es clarito Y van a ver que está muy cuidado No tiene desgaste 2012 Pro Fox 2012 Versión Highland Por supuesto toda la documentación al día BTV grabado de autopartes Bien de cerca Como les dije anteriormente No tiene un solo detalle No tiene un bollito Ni nada repintado Lavado La BTV Recientemente hecha El palabriza es perfecto Impacto Sin ninguna espilla Ninguna piedrita Nada Impecable Ya estamos viendo su interior Comenzamos por la puerta del conductor Levanta que estable Los cuatro comandos Levanta que estable Los espejos eléctricos La apertura y cierre manual Portaobjetos La butaca regulable en altura Les enseñaba también El protector de zócalos Acá tenemos el cajoncito Y fíjense en lo que les decía El tapizado Acompañante Hacemos todo el torpedo El volante Les quiero enseñar que no tiene desgaste el volante Los comandos del equipo de música Los comandos del Bluetooth Les enseño el kilometraje Tiene 86.317 kilómetros Les quiero volver a aclarar Ya tiene hecho el cambio de correa de distribución Su servicio también Lo tiene realizado Y todo lo que es el mantenimiento del coche Les podemos dar un detalle De lo que se les fue haciendo Absolutamente todo 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 Para rompeñido Adelanteros traseros El equipo de música original con Bluetooth Con entrada USB La ferrandera deportiva Podemos repasar también sus plazas traseras Más que nada Más que nada para que conozcan el espacio Más que nada para que conozcan el espacio Estar del mismo La bandeja Y todo el interior Del auto El auxilio está afuera Por último Vemos el interior del motor Un motor 1.6 NASCA Todo original Sin ningún tipo de golpe Todo el mantenimiento correcto Cada 10.000 km Todo lo que hay que hacerle al auto Se les fue haciendo Inclusive Ya tiene hecho Todo lo que es la distribución nueva El auto Como les dije En algún momento del video Se lo podemos recomendar Porque conocemos La persona que nos dejó el auto Y conocemos Como cuidar los coches Así que Les vuelvo a repetir El auto Es recomendable Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar El estado de la Pro Fox Y que la quieran Venir a ver por el salón Les recordamos Nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Ahí tienen todos nuestros datos Ahí pueden ver Todos nuestros usados Y todos nuestros 0km Y nos pueden hacer Cualquier tipo de consulta Les recordamos Que tomamos Su auto usado Y que tenemos Muy buena financiación Bueno Los esperamos por el salón Muchas gracias ¡Gracias!